¿Buscas una constructora confiable para tu próximo proyecto? Projiva es tu mejor opción. Con 5 años de experiencia, nos destacamos en el desarrollo de redes eléctricas, ofreciendo asesoramiento en media y baja tensión. Ofrecemos servicios de planos arquitectónicos, obra civil, supervisión de obra y recorridos virtuales con dron, además de redes sanitarias, hidráulicas y drenajes. Atendemos de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. Búscanos en Instagram como Projiva o llámanos al 56 34 94 29 06 para una cotización. Projiva, tu constructora de confianza.